hola cómo están en el vídeo de hoy vamos a cambiar este todos los foquitos a luz led tanto el de porta placas como el interior de la tapa trasera este y también vamos a cambiar el interior del auto por menos de 100 pesos mire nosotros bueno yo compré estos en la refaccionaria estos el par que son los que van a ir en esta zona me costaron 48 pesos y este que va a ir uno en el interior de la cajuela y este en el interior del carro me costaron 22 pesos fue un total de 70 pesos un aproximado y este bueno vamos a comenzar para cambiarlos de la tapa trasera vamos a necesitar ya sea un desarmador de cruz o bueno en este caso yo tengo una punta de cruz sólo es quitar estos dos tornillos esto ya se lo quité para adelantar entonces lo que vamos a hacer es quitar esta y este esto solo es jalarlo así le damos un giro lo chispamos tiene un poquito de pellizco lo único que vamos a hacer es jalar tirar así y lo vamos a cambiar por este estos tienen un este tienen que ir el bueno debe de ir en positivo y negativo si no no prenden lo que se está bien igual si nosotros lo ponemos al revés no nos va a funcionar ok entonces lo debemos de poner en la posición correcta lo vamos a meter aquí y tiramos si ustedes pueden notar la diferencia entre una luz y la otra bueno en lo que le cambia el otro vamos a cortar tantito ponerle pausa para que no se haga tan este tan largo el vídeo bueno pues como pueden ver ya cambiamos las dos lucecitas así como se cambia esta igual se cambia esto ya nada mas lo atornillamos de este lado y de este lado y vean la diferencia de los huecos les digo que no es no es muy complicado y no es limitado tampoco bueno ahorita porque hay luz pero si pueden ver se ven bien bueno ahora vamos a cambiar el de la tapa trasera bueno el interior de la tapa trasera aquí trae una muesquita solo hay que tirar hasta hacia abajo igual sale el foquito este este necesitamos jalarle la patita esta cae solito el y lo reemplazamos solo el foquito como ven tiene una parte clara y una parte blanca entonces lo vamos a meter así le digo que debe de congeniar entonces esto como pueden ver ya quedó también nada más hay que meterlo así como lo sacamos de este lado lo empujamos hacia adentro hace clic y ya terminamos con el de la tapa trasera y ahora nos vamos hacia el interior bueno en este igual nada más es tirar de la muesquita hacia nosotros tenemos el foquito ahí como pueden ver pues funciona nada más hay que levantar esta palanquita quitar esta en este caso el foquito que nosotros tenemos aquí es más pequeño como pueden ver pero no hay ningún problema porque como las patitas tienen el acceso de poder abrirse entonces solo es igual colocarlo abrir un poco las patitas dos mil años más tarde y ya ahí como pueden ver hacia la función entonces ya para colocar esta tapita estas dos van en unas ranuditas que tienen aquí y ya solo presionamos con los dedos bueno amigos pues hasta aquí el día de hoy espero que les haya gustado y les haya servido esto es para cambiar de luz normal o de luz cálida a luz blanca espero que les haya gustado espero que se puedan suscribir a mi canal le den like y este denle un piquetito a la campana para los videos siguientes muchas gracias y hasta luego gracias gracias gracias